Cansado de vivir en los placeres, sentí necesidad de un buen amor. Busqué a la más fatal de las mujeres y quise hacer con ella un gran amor. Quería saber llorar por una ingrata, quería sentir enfermo el corazón. No importa si pasara una desgracia, quería que me tuviera compasión. Igual que como todos mis caprichos, la pena más amarga me envolvió. Con alguien que no quiero ni acordarme, el día que más la quise me dejó. No pude resistir tanta amargura y loco de dolor pensé matar. Ahí la puse fin a mi aventura, perdiendo por mi gusto y gran felicidad. Hoy sé que no se juega con la suerte y hay que vivir la vida como me regalé. Con alguien que no quiero ni acordarme, la pena más amarga me envolvió. Con alguien que no quiero ni acordarme, la pena más amarga me envolvió. Que el día que más la quise me dejó, no pude resistir tanta amargura y loco de dolor pensé matar. Ahí la puse fin a mi aventura, perdiendo por mi gusto y gran felicidad. Hoy sé que no se juega con la suerte y hay que vivir la vida como me regalé. Tratado con el día de hoy, la pena más amarga me olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!